Aquel amor Que marchitó mi vida Aquel amor Que fue mi perdición ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Quiera la Virgen Que el recuerdo de mis besos Con amor bendiga Que me consagre Tan siquiera un pedacito De su corazón ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Quiera la Virgen Que el recuerdo de mis besos Con amor bendiga Que me consagre Que me consagre Tan siquiera Un pedacito De su corazón ¿Dónde andará ¿Dónde andará La prenda más querida? ¿Dónde andará Aquel, aquel amor? Que me consagre De su corazón ¿Dónde andará Es que la媽 Que me consagre ¿Dónde andará